¿Cómo estamos? ¿Puedes seguir ahí? ¡En serio! ¿Puedes seguir ahí? ¿Puedes seguir ahí? ¿Puedes seguir ahí? Y 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